Aún me queda espacio en el ropero Cadáveres antiguos hay desecho Un juglar manifestante destraperlo Y mi izquierda que cogea del pie derecho La lira de palomicho a canar De mi banda postmoderna premilenio Los carteles del retrato de Guevara El E.P.S. de Pablo y Silvio en contubernio Emblemas de un Mercedes deportivo Que ando armando pieza a pieza entre mis sueños Hay lugar para meterse hasta yo mismo Le caben algo pero todavía Algunos muertos Auditorios copados de ausentadas Que idolatran escuchar lo conocido Mil botellas sucumbidas en parrandas Dedicadas a un amigo fallecido Descansos de escaleras de edificios Que libraron en ochentas de irse al suelo Hay lugar para meterse hasta yo mismo Le caben algo pero todavía Algunos muertos La decencia de un priista me encargará Mientras se va a dar un beso en culo al salinato Las pesquisas de una votación robada Y el discurso manso de mi candidato Estrofas desterradas de nuestro himno Como la tentación del Padre Nuestro Hay lugar para meterse hasta yo mismo Le caben algo pero todavía Algunos muertos Todos Gracias por ver el video